La crema y el león en diferentes categorías Tenían dos grandes oportunidades Ambos fallaron Y ahora están complicados Atlético sabía que ganando Se metía en la promoción Y comenzó bien con este gol de Jonathan López Pero el equipo Se terminó quedando Y esto fue aprovechado por All Boys Que lo empató con este gol de Gigliotti Dejando una sensación de bronca Muy grande El 9 llegaba a Paraná Como único líder del cuadrangular Sin embargo tuvo una pésima labor Terminó perdiendo Y ahora deberá rezar Porque depende de otros equipos ¿Y ahora qué hacemos muchachos? ¿Qué hacemos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!